Brillo y hielo son gemelas, pero son tan diferentes. Y tienen diferentes mascotas. Mira el nuevo video de LaliLoo para ver cómo es su vida. ¿Cómo es la madre de las niñas? ¿Es de fuego o de hielo? Recorta la muñeca. Hagamos un vestido nuevo para la mamá. Colorea la tela de rosa. Dibuja los pliegues y agrega sombras y decora con lunares azules. El vestido se ve tan hermoso. Y es aún más hermoso en la muñeca. Delinea la muñeca en envoltura de plástico transparente. Haz una silueta azul y rosa. Cuando estaba embarazada de sus gemelas, tenía calor y frío todo el tiempo. Estoy lo suficientemente abrigada. ¿Qué me pasa? Pronto tuvo dos hijas. Eran realmente diferentes. Nadie podía creer que fueran gemelas. Cuando hielo habla, nieva. Y cuando Brillo se ríe, el hielo se derrite y el aire se calienta. Es bueno que hielo pueda enfriar un poco las cosas. ¡Qué muñeca más bonita! Pinta su piel. Luego tiñe su cabello. Después de eso, haz un lindo conjunto de ropa interior de lunares. Ahora tenemos que vestir a la chica. Delinea la muñeca y dibuja al mono. El diseño parece tener llamas reales. Primero colorea el atuendo con marcadores. Luego espolvorealo con brillantina. Por último, resalta las llamas. Decora el atuendo con una pluma y un estraz. La chica necesita zapatos. Botas rojas de encaje es justo lo que necesitamos. Probemos este look. Brillo ama su nuevo atuendo ardiente. Ella también tiene una hermana gemela. Pero no es difícil distinguirlas. Resalta la piel y agrega algo de textura. Hielo tiene grandes ojos azules y un lápiz labial rosa. Tiñe el cabello de marrón oscuro. Estaré feliz de hacerlo. Hielo ama los tonos más fríos. Su ropa interior es azul claro. Agrega puntos blancos. Ahora podemos cortar la muñeca. Dibuja el contorno para hacerle un atuendo. Un vestido a la medida con una falda grande quedará perfecto. Necesitamos teñir la tela. Un vestido azul decorado con bonitas plumas y un cinturón de raso. Tenemos todo lo que necesitamos. La parte superior está cubierta con purpurina plateada. Y la cintura tiene pedrería grande de cristal. Mamá decidió organizar una fiesta de cumpleaños para sus hijas. Las amigas de las niñas vinieron a felicitarlas. Globos, regalos y pastel. ¿Qué puede salir mal? De hecho, hay una cosa. Pide un deseo. ¡Ups! Hielo apagó las velas y convirtió el pastel en un bloque de hielo. Brillo trató de descongelarlo, pero derritió todo. La mamá tiene un pastel extra, así que está bien. La fiesta continúa. Hielo tiene una mascota, un unicornio con alas. Pinta un unicornio. Tiene crin azul y mechones dorados. Pelaje azul y pezuñas plateadas. De noche, brillan como diamantes. Sus alas y su cuerno también tienen brillo plateado. ¿Escuchas eso? Sus cascos plateados corren por el aire, haciendo que el ruido sean campanas. Brillo eligió un dragón que escupe fuego como mascota. Está el color de una cereza madura. Aplica sombras y agrega manchas blancas para agregar algo de textura. Las orejas, el vientre y la parte interior de la cola son de color amarillo con un tono anaranjado. Recorta la figura del dragón. Ten cuidado con sus garras. Dibuja las llamas. ¡Auch! ¡Casi me quemo! Dragón, ten cuidado o tendré que dejar de darte chiles. Las niñas crecen muy rápido. Después de un tiempo, nuestras niñas se convirtieron en dos mujeres jóvenes. Dibuja a hielo. Delinea su silueta, cabello, labios, cejas, nariz y ojos. Resalta ligeramente su piel con crayones. Trabajemos en la cara. Ella tiene ojos azules, lápiz labial rosa y sombras de ojos azules. Colorea su mono y su sombrero de azul. Necesitamos algunos accesorios para el cabello. Dibuja los contornos de una corona y el cabello. La gente dice que está hecho de hielo puro. Y hielo tiene un cabello rubio tan hermoso. Agrega un degradado de color. Decora la corona con esmalte de uñas brillante. Y agreguemos brillo plateado a la capa adhesiva. Coloca pedrería de diferentes tamaños. Los diseñadores de clase mundial están luchando por la oportunidad de hacer un vestido para nuestras hermanas. Una capa de plumas de avestruz cubre la falda azul. Una cinta de raso rodea la cintura. La falda tiene patrones de temática invernal. Y los hombros tienen hermosos copos de nieve. Una tormenta de nieve le dio una corona a nuestra reina de las nieves. ¡Qué muñeca más bonita! Tiene ojos claros, sombra de ojos rosa y lápiz labial. Su ropa interior es de color rosa claro. Dibuja la silueta y los contornos de un vestido de noche. ¡Nuestro atelier crea un estilo único para cada cliente! ¡Solo usamos los mejores materiales! Pinta el vestido de rojo brillante. Agrega una capa de pegamento y espolvorea con purpurina. Decora las correas con pedrería adhesiva. Una cadena de cristales separará la parte brillante de la parte lisa. En un segundo, todo el conjunto brilla. Elige zapatos básicos. Los tacones de aguja negro combinan muy bien. El vestido tiene plumas brillantes y esponjosas. Un par de trozos de cinta de espuma. Y el vestido se asegura a la muñeca. Trabajemos en el cabello. Haz una peluca con un hilo de bordar. Su cabello rojo tiene algunos mechones más claros. ¡Haz un rodete! Brillo luce completamente diferente con su nuevo cabello. No puede esperar para ir a las fiestas. También puede soltar el cabello y cepillarlo. Las dos hermanas son tan diferentes, pero se complementan entre sí. Al unicornio y al dragón también les encanta salir juntos. ¿Qué look te gustó más? Comenta abajo. Dale me gusta al video, suscríbete a LaliLoo y haz clic en la campana para no perderte ninguno de nuestros nuevos videos. ¡Gracias! 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 Gracias.